Buenos días chicos, hoy vamos a empezar un tema nuevo, geometría plana. Para ello vamos a explicar rectas, semirrectas y segmentos. En esta diapositiva vamos a explicar la diferencia entre rectas, semirrectas y segmentos. Fijaros bien en el esquema de la izquierda. Una recta es una línea compuesta por muchos puntos que se suceden en una misma dirección. Una recta no tiene principio ni fin. En el segundo dibujo os aparece una semirrecta. Es una de las dos partes en las que un punto divide a una recta. Y por último, en el último dibujo vemos que es un segmento, que es la parte de una recta comprendida entre dos puntos. Repetimos, la recta no tiene principio ni fin. Es una sucesión de puntos continuos. La semirrecta es la que divide a la recta en dos partes iguales y está dividida por un punto. Segmento es la parte de recta que hay comprendida entre dos puntos. En esta diapositiva vamos a aprender y a diferenciar los distintos tipos de rectas. No se cortan nunca por mucho que se prolonguen. Restas secantes. Se cortan en un punto común. Restas perpendiculares. Dos rectas secantes que se cortan formando cuatro ángulos iguales. Son las rectas perpendiculares. Repetimos. Restas paralelas no se cortan nunca. Restas secantes se cortan en un punto. Restas perpendiculares se cortan en un punto, pero forman cuatro ángulos rectos.